6, 2, reggaeton 6, 2, reggaeton 6, 2, reggaeton 6, 2, reggaeton Dímelo que está Baby, ven que se No quiere saber de amor Ni que nadie la controle Y yo me voy a arriesgar Tengo un par de truquitos pa' que se enamore No quiere saber de amor Ni que nadie la controle Y yo me voy a arriesgar Tengo un par de truquitos más Censuro y reggaeton Dije, ponle una que le lleve a la luna Y la prenda sin botón Censuro y reggaeton Censuro y reggaeton Dije, ponle una que le lleve a la luna Y la prenda sin botón Censuro y reggaeton Tengo un truquitos diciéndole a Dios no, mami Quiere flores de color y no bailaste Mureca a mí Me gusta el reo Y no Alejandro En el papel pa' enrolarlo y después quemarlo Tiene dos amigas y entre las tres te voy a chas como el extra Y anda prende y a flolar En la chana guarda pa' que una gente de Dubai En Instagram bloquean la ma' y pa' que no la veas Pachina Samurai A mi modo Diosa de la sangre usa Ella no siente nada si le ponen tusa La tina pero calienta la usa Siempre lo mata después que lo usa Condicionando amores Probándolo bien en varios sabores Dice que más nadie valora que llore Que ahora sus noches son mucho mejores Censuro y reggaeton Y ponle una que la lleve a la luna y la prenda sin voto Censuro y reggaeton Censuro y reggaeton Censuro y reggaeton Y ponle una que la lleve a la luna y la prenda sin voto Censuro y reggaeton Censuro y reggaeton Que arriba es dos más petores que yo tengo Échate pa' acá que solo se va Cuando yo me vengo ¿Saben que me vengo? Y quiero Hacer verte por el pelo A tu amiga la trajemos Que mire mientras lo hacemos Coleccionando amores Rubándolo bien en varios sabores Dice que más nadie valora que llore Que ahora sus noches son mucho mejores Censuro y reggaeton Dice que ponle una que la lleve a la luna y la prenda sin voto Censuro y reggaeton Censuro y reggaeton Dice que ponle una que la lleve a la luna y la prenda sin voto Censuro y reggaeton Censuro y reggaeton Censuro y reggaeton Bambi 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 record Full life is the only venue Háblame frio Dímelo JP ¡Suscríbete!